Buenas tardes, soy el Iniciado Giovanni Barrios Moreno, Presidente de Justicia de Tamaulipas, Asociación Civil. Vengo saliendo aquí de la reunión con la Mesa de Trabajo de Desaparaciones Forzadas e Involuntarias del Alto Comisionado de la ONU y me percato, o me mandan información de Llega de México, en donde se llevó a cabo una reunión con el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador y el grupo de Javier Sicilia. Quiero que este mensaje lo compartan, no podemos seguir en la forma que estamos, no podemos seguir que estos tipos de personajes puedan seguir utilizando a las víctimas para beneficio de ellos. Javier Sicilia no representa a las víctimas de desaparición de personas, no los representa ni nunca los ha representado. Comparte, si tú tienes problemas porque no te dan beca, si no has sido reconocido en el Registro Nacional de Víctimas o en el Registro Total, son por este tipo de personas que se han beneficiado en acciones personalísimas. Comparte el video, Javier Sicilia no representa a las víctimas de desaparición forzadas en México.